Muy bien, ya estamos de regreso al cafecito de la mañana y como todos los días, bueno, de lunes a jueves tenemos jugos que sean 100% naturales y que sean, pues, benéficos para su salud. Pero cuando es fin de semana, los fines de semana, tenemos una bebida recomendada a usted por si tiene algún evento. Generalmente los fines de semana es para relajar. Se vale, ¿verdad? Un poquito tequilita, cervecita, alcohol, una bebida. Una bebida para relajar. Pero sucede lo siguiente, como usted ha visto, al transcurso de estas semanas, bueno, pues, estamos nosotros buscando quién sea el experto, quién se quede con nosotros aquí en este proyecto del cafecito de la mañana para preparar bebidas, ¿no? Es por eso que han estado viniendo, chavos, semana con semana, para que usted decida, usted va a llegar un momento en que usted va a votar y va a decidir quién quiere que se quede con nosotros aquí preparando cocteles los viernes, los fines de semana, ¿verdad? Así es, por eso el día de hoy tenemos un invitado especial, él, a ver, pásale de una vez. Le damos la bienvenida a Humberto Estrada, el día de hoy Humberto Estrada nos acompaña. ¿Qué tal, Humberto? ¿Cómo estás? Bienvenido, pásale, pásale. ¿Cómo estás, Humberto? Muy bien, ¿y tú? Bienvenido aquí al cafecito de la mañana. ¿Qué rollo? ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien, excelente. Excelente. Así es. ¿Listo para preparar un cóctel el día de hoy? Listo. ¿Qué tan bueno eres para preparar un cóctel? Excelente. ¿Sí? ¿Estás preparado? Excelente. Oye, el fin de semana cuando tienes parties en casa o donde vas, ¿a poco sí te pones tú ahí a preparar? Ah, claro. Oye, ya tengo experiencia. Mira, trabajé Nestlé y ahí me dedicaba a hacer todo eso de que smoothies y todo eso, entonces. Ah, mira, qué bien. Oye, Humberto, bueno, pues, ¿qué te parece si nos platicas qué cóctel vas a preparar el día de hoy? Ok, mira, ahora va a ser el Frozen de Melón Daiquiri. Ajá. Es un riquísimo y refrescante cóctel. Ok. Está basado a base de fruta. Ajá. Y en este caso es el melón. Ok. Que por cierto, muchos de ustedes ahorita van a estar imaginándose en la playa. Ay, sí. Con un riquísimo cóctel, este. Qué rico, ajá. ¿Qué necesitamos? Ahora, platícanos. Mira, los ingredientes es medio melón. Un vaso de jugo de melón, que aquí lo tenemos. Ajá. Dos cucharadas de azúcar, una onza de menta, hielo y ginger alejo. Muy bien, oye, pues, fácil, ¿verdad? Los ingredientes facilísimos. Y la manera para preparar este rico cóctel, ¿cuál sería? Primero vamos a, con el hielo vamos a ponerle un poquito de hielo, el melón en cubos. Vamos a abrir esto. A ver, ¿te ayuda? Es que tiene mañanera. A ver, ¿cómo? Mános a la obra. Ok. Y pues vamos agregando todos los ingredientes. Perfecto. Entonces, ese sería el modo de preparación. Y luego, o sea, casi siempre le damos una recomendación a las personas. ¿Ven? ¿Cuál sería la recomendación? La recomendación, pues, nomás tomar con moderación. Con moderación. Perfecto. Porque, mira, como tiene alcohol, no excederse. O conseguirse a alguien que maneje, ¿no? Exactamente. Si te quieres poner hasta el gorro, nomás consiguete a alguien que maneje, que te lleve y que te cuide. Tampoco no se me ponga hasta el gorro porque si no también te puede dar una congestión al alcohol. O quedarte en tu casa, quedarte en tu casa sin tener que exponerte, ¿verdad? Así es. Entonces, ahí está. Ok, un poquito de mango. Échéselo todo. ¿Todo? ¿De una vez? Sí, sí, sí. Que tenga sabor fuerte entonces al mango. Sí. Digo, melón, perdón. Ya le quiero poner un mango, ¿ah? Bueno. Que no sería mala idea agregar el mango. Necesitamos un limón, ¿tenemos limones? Nos falta un limón. Limón, debe haberse limones. A ver. Vamos echándole poquito de azúcar. Perfecto, dos cucharadas de azucar. Y mientras tú terminas de preparar este rico cóctel, mira, yo quiero platicarle a todo el público. Tenemos un regalito, un regalito bastante romántico. ¿Quiere ver cuál es? Ahí está. Ahora, Sorry Music y El Cafecito de la Mañana traen una promoción para Puro Romántico de Corazón. Mientras exista una pareja enamorada, existirá El Bolero. Y quién mejor para interpretarlo que Carlos Cuevas en su última producción discográfica, La Voz del Bolero. 30 años de trayectoria, 30 años de homenajear al amor. Llama y regístrate para que tengas tu disco al 629-0422 o en nuestra página de Facebook, El Cafecito de la Mañana. Llegaré a La Loca. Bueno, pues ahí está. Vamos a regalar este disco así de sencillo, ¿verdad? Facilísimo. La primera persona, ¿qué te parece que en estos momentos marque al 629-0422? 629-0422. Bueno, pues ya estará en sus manos un disco romántico. A lo mejor lo quiere para usted o lo quiere de regalo para alguien más. Es una muy buena opción porque son duetos también con José José. Entonces, temas sumamente románticos. Ok, bueno, pues muchas felicidades a la persona que ya se ganó ese disco. ¿Y qué onda? ¿Cómo vamos, Humberto? Ya nomás licuarlo. A ver, ahorita le damos el toque del chinchero y un poquito de ron. Muy bien, muchas gracias a las personas que están comunicándose con nosotros a través de la página de Facebook, El Cafecito de la Mañana. Quienes están ahí en contacto con nosotros, muchas, muchas gracias para Oscar Montana. Saludos para Perlita Gutiérrez, Alberto Peña, Cassandra Rivas. Dice, Pepe y Ale, muy buenos días. Dios me los bendiga y me los llene de bendiciones. Quisiera que me feliciten a mi papá que hoy es su cumpleaños y díganle que lo amo mucho. Ale, mándale un besito, por favor. Que le mandes un besito. Ay, claro que sí. Un besito de pescadito. Mucha felicidad. ¿De qué hiciste? ¿De pescadito? Sí, de pescadito, de pescadito. Oye, tenemos en... Sí, acá, ahí te van, ahí van, acá están las... ¿Ahí están ya listas? Más, perfecto. Pues sí, vino Humberto desde las seis de la mañana. Ah, qué bueno, Humberto, ¿eh? Vienes con todo, Humberto. Oiga, señora, ¿usted ya vio? ¿Ya vio dónde estamos sacando estas copas y dónde estamos preparando este cóctel? Bueno, pues, pero el refri se encuentra en una cocina integral, deluxe, así es. Y es que si usted requiere cambiar esa cocina que tenía por una nueva, obviamente, o se está cambiando de casa, pues es importante que cuente con una cocina hecha a su medida, pero sobre todo a su gusto. En Cocinas Integrales Deluxe maneja los mejores materiales importados y a muy buen precio. Usted vaya a Cocinas Integrales Deluxe, viva Deluxe, el placer de elegir siempre, siempre lo mejor. A ver, ahí está, un toquecito. Oye, ustedes ponen nerviosos a todos mis invitados, hombre, ¿verdad? Y ahora sí, a ver. ¿Cómo vamos, Humberto? Muy bien, ya casi terminamos. ¿Ustedes qué creen, que quede rico o no? ¿Creen que quede rico o no? Yo digo que sí, ¿verdad? Humberto, prácticamente nos quedas, ¿a qué te dedicas? Mira, ahorita me dedico, claro, a la escuela, ¿verdad? Ajá. Trabajo y pues a mis tiempos libres con la familia. Con la familia. Este, de repente que tengo tiempo al gimnasio. Ah, vale. Oye, bueno, veo que te desenvuelves bien en televisión. ¿Habías hecho algo ya en televisión la primera vez? Es la primera vez, ¿verdad? Es la primera vez. ¿Y por qué te gustaría pertenecer al proyecto del cafecito de la mañana? Mira, para empezar, voy para la carrera de comunicaciones, que se envuelve el radio, televisión. Este director de cine, entonces siento que me desenvuelvo bien en todo ese medio. Ok. Y me gustaría participar aquí en esto, que es el final cuarenta y cuatro. Excelente. Perfecto, muy bien. Pues muy bien, mirele, es Humberto Estrada, usted ya lo vio, ya lo conoció, es, bueno. ¡Pretito! 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 ¿Qué estás diciendo? ¡Pretito! 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 Y luego que David te está haciendo la competencia, ya viste, está el David. ¡Salud! Te está haciendo porras, ¿verdad? Te está haciendo porras. ¡Chame porras! ¡Muy bien! Ok, vamos a ver qué tal quedó este coctelito entonces. ¿Cómo? ¡Salud! ¡Salud! Oye, en este momento, antes de continuar, déjamelo pruebo primero. ¡Quedó bueno, oye! ¡Riquísimo! Está rico, ¿eh? Pero ¿por qué este está verde y este no? Porque a esta le pusimos un poquito más de menta, pero no pasa nada. Ah, ok, muy bien. Ale, ¿tú sabías? Vamos a platicarle a Humberto también de la importancia que es saber tomar agua, pero que tome agua, que sea de buena calidad. Así es, oye, agua 100% pura y de Waterhouse ahí son la mejor opción porque, mira, el proceso para purificar el agua pasa por cuatro etapas. El agua de Waterhouse es purificada y tiene un exquisito sabor a nada. Como debe de ser, además está a mitad de precio. Sí, a mitad de precio y siempre encontrarás un módulo cerca de tu casa. Lleva tu garrafón al módulo de Waterhouse y llénalo por solo $12 pesos de agua purificada a mitad de precio de lo que te cuesta normalmente. Yo amo Waterhouse. ¿Y tú? Pruébala, The Waterhouse, agua purificada a mitad de precio. Así es. Excelente. Bueno, pues ahí está Humberto de nuevo. Cuenta, muchas gracias y por mucha suerte. Ojalá que el público televidente vote por ti para que formes parte de este proyecto. ¿Algún saludo que quieras enviar antes de irnos? Quiero mandarle un fuerte saludo a mi papá que me está viendo desde Ciudad Coutemoc, toda mi familia. Sí, creo que es todo. Pues muy bien. Saludos, señora. Hasta Ciudad Coutemoc. Saludcito, vámonos a una pausa y regresamos. Tenemos más. ¡Gracias! ¡Gracias!